...nos queridos hermanos, se queda un momento. Tiene que ser mucho más que un superlativo. Heredísimos, requeterísimos, extraordinariamente buenos, señoras y señores, hermanos y hermanas. Yo digo en un esbozo de autobiografía, copiando y modificándonos lógicamente los versos sencillos de un puñeta hispanoamericano, que por cierto era de padre valenciano, que dice, en la versión mía, y además como una verdad inagotable, yo soy un hombre sin brillo, que busca la paz y calma, y aunque puder sois sencillo, en el vuelco todo el rato. Pero quiero que esta actuación, previsión mía, los deje, no recuerdo, dos fórmulas. La primera, que me la agradeció muchísimo, y le dijo que era estupenda, que le iba a llamar de bien, un juego de palabras. Un juego de palabras que lo uso constantemente en los problemas, y que a mi gran amigo y compañero, por todos los kilómetros de distancia, por supuesto, como es Jaime Siles, que hoy no ha podido venir, porque está actuando en la Academia de las Artes, que dice, ultra lejos, como hacemos la palabra ultra, que yo incluso en nuestro... escribir en la bandera, es el único defecto que me ha quedado, el más doloroso para mí. Me duele eso más que las piernas, y más que todo, el que de vez en cuando, adjetivos y sustantivos propios, no me sale, hasta tal extrema, que el segundo apellido de mi muerte, de mi mujer, lo olvido siempre, ahora en este momento no sabía decirlo, y que confundo a las dos primas, pero si aquí no está, digo no, no, es que era la otra. O sea que esto no tenía remedio, pero vamos a... pero sí que quiero hablar de la otra palabra, y además me la vais a oír en forma de poco. Yo he inventado, me siento orgulloso de ello, sino que siempre suficientemente, una fórmula, muy enética, una estrofa nueva, a mí que me gusta tanto el soneto, la final sobre la regla de los, el mello, como los otros, que es el asoneto, que llamo asonetos laudílicos, y diré por qué, son laudílicos porque son laboratorios, y de sentido lírico, y de eso pues va a contar, una palabra, laudílicos, y además asonetos, porque son los laudílicos, ni especiales. Quizá, quizá lo único que tienen en común con asonetos, es que tienen que dar 14 versos, 14 versos, porque la rima, en lugar de ser consonante, es asonante, y porque la rima, además, se hace en unos versos, que juegan entre, el de casila, que donde se llamas, y el de casila, de siete. Especialmente, la rima es asonante, no consonante. Esto es el asonante. Y he traído a mi derecho, me ha acostado, me ha acostado, me ha acostado a las ochenta, hasta que, ¿esto de qué que es? No se ha acostado. He incorporado, esto, que fue, el primer asoneto de moda, porque tiene su pequeña historia. El asonista figura, en colección de papelones, no se puede llamarlo, transformar, como el rey sobre mujer, en el año, mil novecientos ochenta y ocho, pero empezó mucho antes. Cuando yo vine a la carta, y me fui aquí, en la mamá paterna, esto de la colección, y entré para la carta y otra. Estábamos viviendo, empezamos primero, en el Hotel Formos, y resultaba, resultaba que yo tenía que ganar lo que me costaba, que el hotel, de mi esposa, de mi hijo, el único que me tenía entonces, que dio, un duro más cada día, que lo que cobraba, por ser cataratos. Usted no lo sabe. Pero, en un bar de allí, estupendo, gente marítima, la señora María, el mojolero, el mojolero Mochales, que daba risa, pero que era un hombre, en una pieza, me dijeron, ¿esto por qué está en el hotel, que me va a mostrar? Uy, yo no estaba, pues venga, echa a mi casa, ven, sí o pues sí, mire, nosotros nos vamos, cuando ustedes estarán durmiendo, a las siete de la mañana, para abrir el bar, y volvemos por la noche, a las doce de la una, a las dos, que ustedes estarán durmiendo. Tienen en su disposición, un núcleo, dormitorio, con uno, una habitación continua, que le pueden servir, para estudiar, leer lo que quieran. Y además, yo me tuve que cobrar, más que, no sé, fue su alquiler, para un hijo, porque querían, a más de poder, porque lo único, lo que tenían, estaba estudiando, en tierras de Guadalajara, y se encontró, bueno, cogieron, como un hijo al vio, y me lo, mi mamá, mira, mañana hay una boda, y te daré bien la comida, el banquete que hay, verás que bien comés. Y ahora, entonces, se van a ganar dinero, y como más tarde, y una noche, que estábamos aquí, el chaval ya durmiendo, de un mujer yo hablando, ya para acostarnos, y así, oímos, en una calle, muy tranquila, muy silenciosa, tom, 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 unos pasos fuertes, creo que del hombro, y el hombre, y tal vez, tal vez, en el misterio de la noche, surgiendo de detrás, de una ventana, y dije, no tengo nada, pero esto me lo dije, a lo que voy a llamar, a sovietos, y no sé si sale algo, pero realmente, ahora tengo, un instrumento, un instrumento, un instrumento, para el fin, y se quedó, murió mi padre, y a mí se volvió, para tener, ya dejó, de tristeza, de perdón, que te lo va a meter, de verón, lo que me he pedido, que era un de jati, y de jati, pues que no estuvo, más que un año, de tu pelo, que no te he ido, a ver todos los días, por fin, si me lo sé, no me hice, donde tuve, aquí a los tres ministros, presidente, ya duro, y bueno, pero más, pasé a manises, no sé si eso, me iba buscando, no sé qué, y le di, no le di, este, mirad, si, esto es el, el asonato, y tan, 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 y me salió, todo en una, y quedó así, y le di entonces, la fecha, de cuando estaba ya, en manises, ya estaba en el año, ochenta, casi, y le di. Este es así, tal vez, el misterio de la noche, surgiendo de detrás, de una ventana, de una ventana, Gracias.